¡Ay, Tere, qué vergüenza! ¡Ay, creo que se molestó! ¡Dios! Hola. Pasen, pasen. ¡Vieja, qué abuela! ¡Ay, hola, hijo! Bueno, señora Charo. Hola, Andrea. ¡Ay, ay, ay! ¡Arrosito con pollo! ¡Qué rico y chichichimo! ¿Quién lo hizo, ah? ¿Monserrat? No. Yo cocine. ¡Qué rico! ¿Y por qué no cocina Monserrat? ¿Qué tipo? Nada, nada. Monserrat se fue. ¿Se fue a dónde? Y a ti. Regresó. Vamos, se fue. ¿En serio? No. No, no. ¿Qué pasa? No, Monserrat. No. ¡No! ¡Monserrat, no! ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Por Dios! ¡Sobrino, toca la puerta hasta el entrar! ¿Qué? ¿No se fue? ¿Qué? ¿Eramos cerradas hasta hace rato? No, no. ¿Y esto fue lo único que quedó? ¿No? La mediecita de su lindo y noblecito pie? ¡Qué requinche! Sobrino. ¡No me interrumpas, por favor, tía! Estoy oliendo lo que queda de ella. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Cuál, tía, cuál? Sobrino. Luego de que termines con todo ese poema que estás haciendo, ¿puedes llevar mi mediecita a la ropa sucia? Muévete, muévete, muévete. Muévete. ¡Muévete! ¡Muévete! ¿Qué pasa? ¡No rechacé mi media! ¡Te huele a piecercito de bebé! ¡Oh, tranquila, Andrea! Tranquilita. Sí, seguramente Joel se pone así porque se encariñó con Montserrat, como todos en la casa, y como no pudo despedirse... ¿Por qué? ¿Por qué? Dígame, ¿por qué tengo que ser el último en enterarse? Joel, ¿no te parece que estás exagerando? Sí, Joel, ¿no te parece que estás... ¡Madre, por favor, no me digas nada en estos momentos, ¿ya? ¿Pero qué te pasa? ¿Hace cuánto se fue? No sé, dos horas. Todavía tengo esperanza. ¿Por qué? No me puedo quedar rendido. Todavía tengo esperanza. Pero... ¡Joel! 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 ¡Josera! ¡Joel! 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 ¿Qué pasa? Dios mío, ¿pero qué le pasa a este chico? ¡Está regresando por mí! ¡Está regresando por mí! ¡Josera! ¡Joel! ¡Joel! ¡Josera! ¡Joel! ¡Ay, Andrea, tranquila, 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 hijo mío! Joel es así porque... Porque... ¡Ay, ya no puedo seguir justificando a este muchacho! No. Tú realmente te mereces un chico que te quiera bien y de verdad. ¡Ah! ¡Sí! Te acompaño en el dolor. ¿Qué vas a encontrar a...? ¡Ay, lindo! ¡Nunca corrió así por mí! Ese chico está loco, realmente. Va, va. Tome saludos. Vamos a la casita. Aquí debe ser. Este es el único terminal con destino a Montsefú. Tengo que encontrar a Montserrat. Lo último que se pierde es la fe. Expreso Montsefú le informa que el último bus salió hace una hora y el próximo saldrá dentro de dos semanas. Gracias por su atención. ¡No! ¡No! ¡Ay, pobre André! No debimos dejarla ir así. Necesitaba estar sola. Yo voy a hablar muy seriamente con Joel. Ese chico no le puede hacer sentir a su enamorada que Montserrat es más importante que ella. Así es. No hay nada peor que la persona que más quieres te haga sentir menos importante. Absolutamente de acuerdo. Entonces, ¿se puede saber por qué le armaste una escena de celos a Carlos Cabrera? ¿Ah? La perdí. Y la perdí para siempre. Todo por no aprovechar cuando estaba acá. Bueno, Joel, la vida continúa. Hola, Montserrat. ¡Monsserrat! ¿Escena de celos a Carlos Cabrera? ¿Ahora me lo vas a negar? Absolutamente. Solo se siente celos de alguien a quien te interesa. ¡Eso mismo digo yo! ¿Estás insinuando que Carlos Cabrera me interesa? ¿Y entonces por qué te afectó tanto que se haya quedado tomando con reina en un bar? ¿Me puedes decir? Porque es una mujer casada. ¡Por favor! Y me molesta que un hombre que yo considero centrado y correcto se quede a saltas horas de la noche en un bar tomando con una mujer casada. Bueno, 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 Raúl. Él ya dio las explicaciones del caso. Así que tema cerrado. ¡Ah, qué fácil! Después de su escenita él explica cómo sucedieron las cosas y ella le cree. ¡Ay, todos felices! ¡Qué bonito! ¿Y por qué no te vas con él a celebrar su reconciliación? Raúl, me estás ofendiendo. ¿Y yo no me puedo ofender? ¿Ah? ¿Cómo crees que me sentí cuando vi a mi mujer sintiendo celos por su ex? ¿Por haber salido con la mujer de su otro ex? ¿Vas a empezar otra vez con tus inseguridades? ¡No son inseguridades! ¡Son hechos! Bueno, yo no tengo que darte explicaciones por algo que me parece incorrecto. ¡Y no voy a aguantar tu berrinche! Yo por lo menos me molesto por algo que haces tú, no por cosas que hacen otros... Raúl, ¿ya? Sí, ya, 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 ya me voy a trabajar. Adiós. ¡El colmo! ¡Celosa yo de Carlos Carrera! Sí, no hay dudas. Charito se puso celosa. Vamos bien, Carlitos. Vamos bien. ¡Hijita! Pensé que te habías ido a Monsefú. No, me tuve que quedar. ¿Por mí? No, me di cuenta que no tenía plata. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. ¿Ya estás más tranquilita? ¿Sí? Ya, ahora sí, vamos a la casa. ¿Mi padrino te pidió que me busques? Eh, no. Ah, pero cuando me enteré que te habías ido, salí corriendo de la casa como loco y vine a buscarte, pues, ¿no? Y pienso que no te podías ir de nuestra vida, es así, de esta manera tan abrupta, ¿no? Qué bonito eso que me dices. Y puedo decirte muchas cosas más, ¿ah? Por ejemplo, en la casa ya todos te extrañan. Lo dudo. ¿En serio? Yo no puedo regresar a tu casa. Lo dices por Reina Pacha, ¿no? ¿Y ahora qué piensas hacer? No sé, no tengo plata, no puedo ir a mi pueblo y aquí no tengo dónde quedarme. ¿Tienes hambre? Un poquito, pero tengo estos enguchitos que me hizo la señora Charo. Vamos, yo te invito a almorzar. Yo... Vamos. Tic-tic-tac, tic-tic-tac. Esa herencia, esa es la. No. Tic-tic-tac, tic-tic-tac. Esa era. Oh, no. Tic-tic-tac, tic-tic-tac. ¡Gracias!